Los trabajadores de la División Territorial de Tex en Granma, en saludo a la jornada por el Día del Trabajador de las Telecomunicaciones, realizan diversas actividades. Estas comprenden cambios de labor, ferias de venta de productos y donaciones de sangre, gesto altruista que involucra a más de una veintena de trabajadores del gremio. Todo lo que nosotros podemos hacer por la vida del hombre en este momento cobra una importancia tremenda. Por eso, para mí, para cualquiera que tenga la voluntad de salvar, siempre será necesario aportar una gota de sangre y con eso estamos salvando vida. Como es un gesto humanitario, deberían seguir ejemplos como estos. Es algo que a nivel mundial siempre se ha aclamado y que influye directamente sobre las personas que lo necesitan para mejorar su salud y para que el Estado pueda responder a las necesidades propiamente de las personas que lo requieran cuando estén enfermos o cuando estén en un accidente. Para mí es un placer aportar un granito de arena a aquellas personas que lo necesitan, que en este momento están pasando por una situación difícil. En saludo al Día del Comunicador y el reinicio de nuestras luchas independentistas, los trabajadores de las telecomunicaciones efectuarán el próximo 23 de febrero su acto provincial, en el que se reconocerán a destacados trabajadores, con la distinción Mario Muñoz Monroy. Sabrina Gobea, por el Sistema Informativo de la Televisión en Granma.